Muy buenas a todos, soy WillRaptor, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en HitmanAbsolution, en el modo contratos, y bueno, estamos aquí para hacer un pequeño reto que tengo con TheRunning, y bueno, ¿en qué consiste ese reto? Bueno, pues un amigo común, José, JM89, nos ha creado un contrato para que lo hagamos cada uno, y bueno, básicamente tenemos tres intentos, y tenemos que intentar realizarlo en esos tres intentos, y a ver quién lo hace mejor, quién tiene más puntuación, si lo conseguimos pasar o no, y bueno, básicamente para echarnos unas risas para ver qué tal, y cómo lo hacemos cada uno. Y bueno, aquí en la descripción tendréis enlace a su vídeo, porque lo vamos a subir a la vez, y en el de él tendréis enlace al mío, así que lógicamente pues, pues bueno, a ver quién lo hace mejor, y bueno, vamos para allá. Es este por lo que se ve, a ver, hay que matar a esos tres, el estadio, bueno, vamos a darle, paga base, 105.000, equipo inicial, la pistola esa, Silver Valer, como se llame, Patriota, y bueno, vamos a darle, aquí está, sí, lo quiero hacer, aunque no haya completado esa fase, la verdad que he puesto una fase que ninguno de los dos hemos llegado a esa parte del juego, así que bueno, lo que estamos encontrándonos, pues será de primeras, y bueno, a ver quién hace mejor puntuación, en este pequeño reto. Si os gusta, pues igual hacemos más, con otros contratos, o hago yo un contrato a ver si se lo pasa a Ronin, y Ronin me hace una mía a ver si me lo paso, o cosas así, o ojo si hace más contratos, veremos. A ver, tú dependerás si os gusta. Ahí está, contrato de JM89. Bueno, a ver, que hay un Menda, alguien por ahí, uff, ahí hay otro, vale, mala idea, iba a intentar matarle, digo, pero no, mala idea, tío, un fusilo que lleva ahí. ¿Qué ibas ahí, tío? ¿Un mechero? Ah, un móvil. Bueno, a ver, por aquí. ¡Ah! Mira, ahí tengo uno de los objetivos. Hostias, qué hit, y la gente ahí, este se me ha recordado el de Chinatown, tío, con tanta gente. Hostias, me cepillo a este Menda. Está todo lleno de gente. Bueno. Vamos a seguirlo un poco, a ver. El objetivo 2, el 3 está ahí al fondo. ¿Y el 1? Está el 1. Está el 1. Bueno. A ver. Uh, 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 vamos. Mira, 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 que le revienta. Mira. Hostia, lo ha dado, tío. Joder, el 3 está aquí parado, tío. ¿Cómo le trabas aquí? Hola, ¿qué hace? Venga, a ver. Ah, mira, el 1 está ahí arriba, tío. ¿Son luces o qué son? Ah, tío, pero está con otro ahí, así como le mato también. Bueno, a ver. Hay una valla, no puedo pasar por ahí. 3 este. Méternos por aquí, a ver. Hola. ¿Me hace pillo a este? ¿Te darán cuenta, no? Ah, vale, vale, vale. Me acerco demasiado, no hay problema. Eh, aquí, aquí. Por ahí, vamos a intentar quitarle el arma a este. Sí. Dejar inconsciente, venga. Que resta menos puntos, o sea, dejar inconsciente a uno. No, con este traje parece que va a ser advertido, así que algo vamos a hacer. ¿Dónde hay un container? Vamos a dejar aquí. Ah, mira, ahí hay uno. Aquí hay uno. Aparcadito. El 2 está ahí abajo. ¿Y el 1? ¿Dónde está aquí? ¿No? Ah, está allí, a lo lejos. Uy, viene otro policía aquí. Ahí, simular. Uh, uh. Uh, vale, ahí hay otro enfrente, ¿no? Por allí. Voy a correr aquí el tronco. Está allí. Oh, no. La cuestión será de pillar solo uno de estos dos. Vamos a esperar un poco, a ver. He ido. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven, ven. Para acá. Espera, que vaya un poco más para allá. Ah, que cagada. Que cagada, tronco. ¿Se habrá dado contra el poli ese o no? Venga, me voy a rendir. Así se hace el qué. Estoy muy loco, eh. Estoy muy loco, recula. ¿Esto es uno? Fuera. Me hacéis de noqueo. Disfráza, disfrázate. Y ya no me ha visto a alguien, ¿no? Venga, chicos, necesito ayuda. ¿Qué se hace ahí, dronco? Hostia, se hace que estoy armando, tío. Está el 3, tío. Mierda, me están visionando, tío. Aquí tengo este a huevo ahora mismo. Voy a ver un barril por aquí. Booth, se ha encontrado un cuerpo. A ver si tira, a ver si se ha quemado la ropa, tronco. Uy, va a ver si está buscando algo. Mierda. Claro que sí. ¡Eh! Joder, puta. Espera. ¿Y tú qué haces, tronco? A ti quinta la vela aquí no está en tierra. Perillas. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, tú? ¿Tú no eres el cocino que estaba ahí abajo antes? Toma. ¿Qué viene? Ah, tío, más difícil. Se puede haber puesto esa prueba, tío. Tío, no hay. Hijo de puta, está ahí en la esquina, tío. ¡Ah, no! No, yo no soy, no. Yo soy aquí, he estado entrenando a mis pupilos. ¿No? A ver. Arranca a tomar por culo. A ver, ¿dónde está otro? ¡Ah, y era el antiguo tercero encima, el guarrozo! ¡Buah, tío! Primer intento fallido. Quedan dos. ¿En serio que no puedo trabar él? Yo bien, ¿y tú? ¿Quieres a la ciudad? Sí, claro que puedes ganarte. A ver. Buah, se me está acabando la batería del micrófono. Con lo que grabo. Me doy prisa. Mira. Mira, estoy por aquí. ¿Y este qué hace aquí solito? ¿Me da alguien si me la cepillo? Nada Estoy aquí descansando Es que hay mucha gente ahí fuera Este me ha tocado la nariz Seguir ahí con el run run ese Ahí va, se está agonizando Aquí no ha pasado nada ¿Y tú qué haces? ¿Eh? Mirando ¿Qué haces mirando? Seguirá el espectáculo ¿Alguno más quiere morir? ¿Alguno más es el valiente? ¿Tú no? Ah, pensaba Ahora me voy a alargar Y no vais a decir Nemo Nemo Uh, uh, uh Eso, eso es lo que tienes que hacer Uh, uh Madre mía Seguirá armado Bueno, pero un policía puede ir armado Policía o lo que es esta mierda Aquí hay más agentes y más mierdas Que vamos Un cara del dedo Qué violencia Bueno, es que mira Mira al bestias ese Que ponen a luchar contra el Madre mía Hay uno que le pasa ahí a uno Parece que está agonizando Es un lugar enorme Es un difícil Encontrate Está picco la vida Mala Es que Me ha puesto nervioso Lo he visto ahí y digo Sí, chico No, 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 no No Así que ¿Dónde vas tú? Y espérate que te voy a coger El fusilaco este Eso es A ver, ¿Quién se quiere hacer lo valiente? Hoy siempre viene el cocinilla ¿Es este qué le pasa, tío? O es un doble que tiene por ahí ¿Tú qué? ¿Te quieres hacer lo valiente? Ah, pensaba No, se han dejado de pelar y todo Qué bueno, tronco Han desalojado y todo, tronco Es que es buenísimo este juego, tío Es buenísimo Imposible, tío Me ha matado Segundo intento fallido A ver si es que me cepa con el poli Ese que he visto ahí En el callejón Bueno, la última A ver, a saco Va a subir arriba A ver si puede subir arriba Qué bueno Habían desalojado, tío Uff, 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 uff Ese a Uff, ese a A ver Al tres ese como me le cepillo, tío Es que hay mucho cotilla, tío Empiezan a ir tiros, empiezan a ir a cotillar. Hola, que hace. ¿Me dejas pasar? Gracias. Hay una palanca aquí. La tiro ahí o le pego en la cabeza directamente. Espérate, a ver. Espérate. Vamos a cagarnos primero a este. No, deflando un cuerpo cerca. A ver. Vamos a esconderle aquí. ¿Qué pasa? ¿Tranco el triángulo o no? Ahora. Se pone activo. Bueno. Aquí no ha pasado nada. Por aquí antes recuerdo que había más policía. A la palanca que he cogido. Aquí. No. Palanquita. Vale. La he hecho antes de tiempo, pero ahora lo que quería hacer, básicamente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, sí, sí. No he visto nada. Despejado. Mira, tío. Deja el que te escude. Ahora. Sí, sí, sí. Hay otra cosa que mojar aquí. Está en balanquita. Vale, no jodas que viene el 2 ahora. No. El tren ni se muta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que por caras de me habías con una palanca ya estoy haciendo alguna mala, tío? Truso, toma. Tala napia. ¿Quieres coger el cadáver tronco? Que ahí está mal sitio. Nada, se pega la pared. Está tan pegado al... Al muro. Tío, no me deja cogerle. ¿Dónde vas, tío? Para acá. ¡Hola! Sí, sí. Me agarras del hombro. Muy bien, dígase. Cojo así. Ras, ras. A ti. Está bien, lo mismo. ¿Sí? Toma. Y ahora muévete. Hijo de puta. A ver, me disfrazo de ti. Para normal. Venga. Uno liquidado. Uh, uh, uh. Voy a poner el uno de esto por aquí. No me molesto ni en esconderlo. Bueno, cuerpo encontrado. Da igual. ¿Va a sospechar de mí? ¿Qué coño hay un maniquí ahí? Vale, vigílame. Pero hoy no, ¿eh? Mañana. Que la panda de maricones. Coño, es ilíntico al que acabo de... ¡Ay, se ha caído! Pero que se ha caído el pobre hombre. Rescátale, hombre. Que sinvergüenza, tío. Esta y el polvo no se ha caído ahí, tío. No. Pero, cambia de arma, tronco. Uh. Madre de Dios. Madre de Dios. Queda... Necesitas, toma ayuda. Eso es ayuda para ti. ¿Tú también necesitas ayuda? Toma. Ayuda. ¿Quién me necesita ayuda? ¿Cómo me puedo tirar por aquí, tronco? ¿Dónde está el... El 2, será? ¿Dónde está el 2, tío? Está en la otra punta, tío. Bueno, me están disparando desde el frente, tío. Es que es para flipar. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas tú? Chandals. Bueno, va a poner fusiles, tío. A ver si no... No veo nada, no veo nada. Uff, ahí está el dos, tío. Al parecer tenemos algo, un caucasiano calvo. Mierda. Hostia, es que la he liquidado. ¿Dónde está la puerta? Va a salir, tío. Uy, se ha ido todo, Dios, tronco. La que han liado aquí. ¿He sido yo? Mierda, no puedo salir por aquí. Me están buscando, tío. Me cago en la que he armado, tío. ¿Puedo escapar? Nada, si alguno me pillará, tío. Un caucasiano calvo, dice. Tío, ¿por dónde entré? Me cago en su puta madre, tío. ¿Pero que han vallado esto? ¿Qué tronco? Hostia, me están buscando, tío. La puerta está por ahí, tío. La que he liado, tronco. Si puedo escapar. La que he liado, tío. Me lo he pasado al final de chiripita, tío. Afarcado. A la José, por lo más difícil la próxima vez. Madre mía. La que he armado, tronco. Tu puntuación 79.125. Cuenta extranjera. Bueno, pues espero que os haya gustado. Live favorito si ha sido así. Y bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho Rurin. En el enlace que os he dicho. Y bueno, hasta la próxima. Cuidaros, tenéis aquí la caja de comentarios para hacer lo que queráis. Y bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho Rurin.